El día de hoy a ver algunos aspectos de servicios, creo que esa era la idea principal. Otro de los servicios que tiene PROMPERÚ, justamente en la página del CISEX, como ven, en la parte superior, dentro del banner aparece el InfoCenter. El InfoCenter es el centro de información comercial que tiene materiales bibliográficos. Esta es la página del portal. Podemos ver acá todos los miércoles, en la medida de que es posible las grabaciones, hacemos las transmisiones y grabaciones, también publicamos acá los videos de los miércoles del exportador. Entonces, siempre lo van a tener actualizado de la semana anterior acá publicado. Las publicaciones, acá hay unos enlaces de interés sobre documentación, estadísticas, redes sociales y las últimas publicaciones. Pero quería darles énfasis en el catálogo. Lo más característico del InfoCenter es que es como una base de datos donde podemos buscar información. Entonces, si son nuevos, tendrían que registrarse acá, registrarse solamente, vamos a ver, les va a pedir datos mínimos, que es el correo, una contraseña que ustedes se van a generar, indican el país, su DNI, nombre y apellido. Opcional, el tema del RUC. Entonces, ustedes se inscriben, inmediatamente le dan el enlace y podrían ingresar. En mi caso, yo ya estoy registrada y yo voy a poner mi usuario, que normalmente es el correo y la contraseña que indico. Y ahorita estamos en este espacio de la OPA, que es el portal donde está el buscador. Es similar como un Google, pero lo que vamos a encontrar acá es de que podemos buscar información por el título, por el autor, por un tema o por alguna palabra clave. Este es un carrito, no es un carrito para comprar, es un carrito donde almacenamos información. Prácticamente, esa base de datos se permite tener un espacio dentro del servidor donde uno puede ir almacenando y seleccionando registros. Y puede elaborar listas. Algo muy interesante es que ahora vamos a ir a hacer una búsqueda acá, vamos a poner la palabra servicios, y vamos a poder ubicar determinados registros en algunas listas públicas como privadas. Significa que igual cuando cargamos información, generamos a veces carpetas, de igual manera, el sistema te permite hacer una clasificación de listas. A ver, vamos a hacer una búsqueda simple. Algo interesante que les quiero, antes de hacer la búsqueda, en búsqueda de autoridades, lo que tienen los catálogos es que hay una clasificación y un ordenamiento, que es muy diferente entrar a un portal y comenzar a ver qué cosa hay y comenzamos a cliquear. Entonces, como que tenemos que hacer muchas rutas para llegar a un documento. Acá en el catálogo encontramos que tiene, digamos, por nombres corporativos, por geográficos, de repente un país en específico que queremos o de repente temas en general. Voy a poner temas en general porque hay una mayor cantidad y lo que va a salir es como un índice de las palabras o los temas o las palabras claves. Es como que me digan, estas son las palabras y esto es lo que voy a encontrar. Si no está allí, no lo voy a encontrar. Por ejemplo, yo puse términos generales e indica que hay alrededor de 1.045 palabras, por lo menos, de contenidos y acá están señaladas. De repente yo quiero algo de acceso de mercados, ha encontrado 77 registros. De repente, aceites esenciales, ha encontrado un registro. Entonces, y así sucesivamente te indica el enlace al contenido que quieren. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar en la S de servicios. Lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, como ustedes ven, acá están las palabras claves y acá está la cantidad de registros. Por ejemplo, cocos. Entonces, uno hace clic en donde indica dos registros y automáticamente les va a levantar los registros relacionados con la palabra que ustedes han indicado ahí. Esa es una manera para que conozcan el glosario en lo que son búsquedas de autoridades. De repente, ustedes en búsquedas de autoridades están pensando en un país. Es algo muy específico. A mí me interesa de repente solamente Brasil. Entonces, busco geográfico. Y acá aparece por continentes, por zona o también por departamento. Por ejemplo, de repente es... Y así pueden ustedes ver. Francia, Ghana, Guatemala, Grecia. Por ejemplo, yo pongo acá Grecia y ahí me van a aparecer los dos registros relacionados con Grecia. Por ejemplo, mermeladas de aceituna en Grecia, nuevo lanzamiento retail. Grecia, impacto de la crisis económica en las exportaciones peruanas. Y ahí ustedes tienen la versión digital del documento. Entonces, es una forma de poder encontrar a través de la búsqueda de autoridades que vendrían a ser como un glosario de palabras, de keywords o palabras claves. Esa es una manera de encontrar la información. A ver, vamos a ver. Si no sabemos esta sección de clasificación de autoridades, podemos entrar como en el Google con una búsqueda simple. Y yo voy a ver, colocar servicios. Vamos a ver qué es lo que levanta el sistema. Me ha indicado que en tema de servicios ha encontrado 212 resultados, 12 materiales bibliográficos del tema servicios. Pero, asimismo, a veces es mucho. Uno dice, bueno, no voy a estar revisando los 212 registros. En el menú de mi lado izquierdo, en el derecho de ustedes, tenemos una opción donde dice refine su búsqueda. Igual que en el Google nos permite refinar. Y acá está indicado, por ejemplo, los registros de esos 212 están relacionados. Por ejemplo, yo quiero determinado autor de la OMC. Acá indica que dos son de esa organización, dos de las Naciones Unidas, dos del CCI. O de repente podemos querer la información por el tipo de ítem. No, yo solamente quiero informes técnicos. No me interesa bibliografía o libros. Entonces, acá hay uno que dice documentos. O si es libros, 17 libros. Y así si son memorias o directorios. Como ayuda también tenemos las ubicaciones. La biblioteca está dividida por colecciones. Llamamos colección general lo que vamos a encontrar en las universidades. Temas de comercio exterior. Acá hay guías de comercio por países. De repente es una publicación propiamente de PROM Perú. Acá está indicada. Referencia y servicios. Acá hay una sección, una colección especial, por lo menos en la biblioteca, que está en el tema de servicios. Entonces, acá hay siete que están en este lugar. Y por lugares, si revisamos, están también por departamentos. De repente es algo muy específico o por país. Y en la parte inferior están los tópicos o palabras claves. Servicios, pymes, exportaciones, comercio de servicio. Entonces, acá mismo podemos hacer una búsqueda, pero ustedes ya pueden apreciar que por lo menos hay 212 registros relacionados con el tema de servicio. Aquellos materiales que están en físico los invito acá al centro de información todos los días, exceptuando los días miércoles, que tenemos las capacitaciones de 9 a 12 y 45 y tenemos el horario en la tarde de 2 y cuarto hasta las 6 de la tarde para los materiales físicos. Pero como les mencionaba, la ventaja es que si hay materiales digitales, ustedes los podrían acá consultar. Ahí lo tienen, más cuadernos de difusión, materiales. Muy bien. Esta era una visita para que ustedes los invito a registrarse al catálogo. Y ahí se están almacenando todas las conferencias de miércoles del exportador y también los materiales que por lo menos tenemos a disposición de ustedes. Otra de las secciones, acá ya nos salimos y vamos acá al CICE. Dentro del CICE, en la sección sectores productivos, encontramos acá la división de los diversos sectores. Acá está agro, manufactura diversas, industria de la vestimenta, pesca y acuicultura, servicios y biocomercio. Acá en esta opción de acá de servicios, podemos encontrar información del sector. Creo que mi compañera Pilar les había mencionado que el responsable, el especialista es David, el señor Eberi. Y acá podemos tener también información en línea del sector. Portafolio de centro de contactos. Si bien está un poco del año 2013, pero hay algunas guías de servicio. Acá tienen informes de valor, tenemos actividades de ferias, directorios de empresas y algunos programas de foros y talleres. Entonces, los invito acá a esta sección como para ir revisando el tema de servicios. Bueno, eso sería todo, no sé si tuvieran alguna pregunta de lo presentado ahora. Y bueno, les damos las disculpas del caso. Sí. Buenos días, para recordar mi clave de InfoCenter, porque el día que dio la clase, inmediatamente me registré y ya me olvidé la clave. ¿Me pueden regresar? Sí, muy bien. Sí, muy bien. A ver. Esa es la ventaja. Acá el InfoCenter, si no está dentro del banner. Ok. A veces cuando… bueno, yo ya estoy registrada. Vamos a hacer… ya reconoció, vamos a salir. Hay una opción que dice… acá, acá está. No tiene usuario, se olvidó su contraseña. Se olvidó su contraseña, recuperar, haga clic acá. En la parte inferior, ¿sí? Si usted se olvidó su usuario y contraseña, su contraseña, ingresa acá, a clic. Acá tiene que enviar el correo electrónico, correcto, y ahí es donde le va a indicar este… hacer recordar su contraseña, olvidada. ¿Sí? Ok. Bueno, esta última… a ver, búsquedas avanzadas. A veces, por el tema del Google, nos hemos vuelto con la nueva palabra googleadores. Tenemos que aprender a buscar información en internet. Entonces, es importante tomar en cuenta de que las búsquedas pueden ser simples o avanzadas. A veces solamente llegamos a las simples, en donde ponemos la palabra y obtenemos una serie de resultados. Pero tenemos una sección de búsquedas avanzadas que lo tiene el Google, también en una orejita, pero es mucho más específica y detalla para no estar haciendo muchos links y demorarnos en las búsquedas. Hay veces en donde el usuario tiene puntualmente, exactamente sabe lo que quiere de información. Entonces, para eso es muy útil utilizar la búsqueda avanzada. Pero sí me ha votado… en los tipos de documentos, ha jalado trípticos, ha jalado, por ejemplo, acá por el tipo de ítems. Nosotros clasificamos afiches, trípticos, todo lo que son catálogos, documentos, que son los informes técnicos, o de repente solamente revistas o videos o recursos digitales. Entonces, es bastante útil poder hacer esta búsqueda avanzada y ir refinando lo que queremos. De repente yo buscaba servicios, ¿no? Servicios, y solamente me interesaba que fueran documentos técnicos, ¿no? No me interesan los afiches, es información muy simple. Y acá dentro de las opciones es servicios y de repente que sean en el Perú. Entonces, ¿sí? Entonces, y Perú, estamos buscando servicios y Perú. Entonces, estamos utilizando dos palabras claves ahí. El año, podríamos nosotros indicar el año también. Por el momento no, si bien el sistema automáticamente actualiza de lo nuevo hasta lo más antiguo. Idioma, solamente ahorita tenemos en el catálogo inglés y en español, pero tiene capacidad que cuando tengamos materiales de otros idiomas poderlos registrar. Y acá por relevancia, de repente a mí me interesa saber por popularidad, significa qué registros han sido más consultados, o de repente lo más usual es de publicaciones de los más nuevos hasta los más viejitos de los títulos, o de repente por orden alfabético, si es que yo sé el título. Sí, yo sé que es servicios de comercio. Entonces, como que vas a buscar en orden la S directamente. Entonces, acá podemos poner de los más nuevos y hacer la búsqueda. Por ejemplo, en la primera búsqueda nos salieron como 212 resultados con la palabra servicios. Y lo que hemos realizado ahora es, con esta búsqueda refinada, avanzada, se nos ha reducido a 90 resultados. Entonces, de acuerdo a las características que nosotros indicamos, solicitamos, tenemos muy puntual, podemos ir depurando y haciendo mucho más puntual nuestra búsqueda.